Te soñé y desperté en tus brazos Oí tu voz y tu cara tan bonita frente a mí Y tus ojos tan primorosos Me dijeron yo te quiero, yo te adoro De tu boca salió un bello cantón Como un ángel en el cielo me arruñabas con tu voz Me decías yo te quiero, yo te adoro tanto, tanto Ay mamá, ay mamá Con te quiero, yo te adoro Como un ángel en el cielo me arruñabas con tu voz Me decías yo te adoro como un ángel en el cielo me arruñabas con tu voz Me decías yo te adoro como un ángel en el cielo me arruñabas con tu voz Me decías yo te adoro como un ángel en el cielo me arruñabas con tu voz Me decías yo te adoro como un ángel en el cielo me arruñabas con tu voz Ay mamá, ay mamá Como un ángel en el cielo me arruñabas con tu voz Me decías yo te adoro como un ángel en el cielo me arruñabas con tu voz Me decías yo te adoro como un ángel en el cielo me arruñabas con tu voz Me decías yo te adoro como un ángel en el cielo me arruñabas con tu voz Ay mamá, ay mamá, ay mamá Me decías yo te adoro como un ángel en el cielo me arruñabas con tu voz Me decías yo te adoro como un ángel en el cielo me arruñabas con tu voz Me decías yo te adoro como un ángel en el cielo me arruñabas con tu voz Me decías yo te adoro como un ángel en el cielo me arruñabas con tu voz Me decías yo te adoro como un ángel en el cielo me arruñabas con tu voz Me decías yo te adoro como un ángel en el cielo me arruñabas con tu voz Me decías yo te adoro como un ángel en el cielo me arruñabas con tu voz Me decías yo te adoro como un ángel en el cielo me arruñabas con tu voz Yo te quiero, yo te adoro Abuela Yo te quiero I love you Cómo te amo Mamá Mamá Mamá